Tú eres la rosa, caja en mi corazón Con tu carácter cabuta en mi interior Si tú me faltaras, no me lo darías yo Amor a Dios Amor a Dios Ayúdala, amor a Dios No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella Fue mi corazón tan sufriendo Ya mi mamá la fe Si no volviera a ver Me quedaría sobre su mente Me acariciaría su mente Que Dios te lo bendiga Que Dios te lo bendiga No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella ¡Vamos! 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 ¡Gracias!